Bueno muchachos, este es el nuevo logo, lo instalé ayer en Corpomoto, la verdad quedó un poquito, que se mueve un poco, voy a hacerle fuerza, pero se mueve un poco, me toca mirar acá como lo fijo mejor, para que no se mueva, cuando le hago fuerza, miren se mueve, entonces tengo que ver como lo fijo mejor, y este es el sistema de carga, y acá, esto es lo que sube, lo que sube para meter el teléfono, y uno corre estas, estas correderas las ajusta para darle el ajuste perfecto al teléfono, entonces, esta es la primera parte, este es el teléfono que voy a poner, es un teléfono grande, entonces, toca dejarlo con las, con los contactos hacia arriba, y meterlo acá, meterlo aquí en este sitio, entonces, como les dije, queda bien ajustado, miren, queda super ajustado, entonces, ahí saco, y ya queda puesto el teléfono, y queda perfecto, entonces, el tema de Google Maps, es chévere, porque, le queda uno, le queda uno, en los GPS, pues puede un usar, un usar cualquiera, digamos, uno abre Google Maps, pues ahí está, y funciona bastante bien, y los comandos de voz, también queda muy chévere, pues, lo malo, que hay que sacar el teléfono del protector, pero queda, pero queda muy firme, queda supremamente firme, y se ve muy bien, entonces, ese es el nuevo GPS, ahí quedó ya montado, se ve super chévere, ajusta perfecto, acá, como verán, tuve que correr al máximo, acá corrí al máximo los, los topes, y, acá está el amortiguador, eso me pareció super chévere, es un amortiguador, para observar la vibración, eso me parece el carajo, y se fija acá, así se ve, básicamente, bueno, ahora vamos a probar la, la carga, abre el switcher, y ahí empieza a cargar, y me dice, que 57 minutos para completar la carga, funciona muy bien, y ahí empieza a cargar, Gracias.